Gracias. 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 La oferta de empleo público de este año 2020 se va a distribuir de la siguiente manera. En primer lugar, 3.159 plazas de nuevo ingreso y de acceso libre, es decir, a través de procesos abiertos a los que cualquier persona podrá presentarse. En este sentido, se divide en los tres clásicos epígrafes. El primero de ellos son las 597 plazas destinadas a la Administración General, de las cuales 344 corresponden a cuerpos y escalas de funcionarios y 253 a plazas de personal laboral. El segundo de los bloques es el del ámbito docente, de los cuales hay 1.324 plazas de cuerpos de funcionarios docentes no universitarios y entre ellos 845 correspondientes a tasa de reposición y 333 a estabilización. Y, por último, en el ámbito sanitario, ese personal estatutario, de las cuales son 1.238 plazas de personal de instituciones sanitarias y todas ellas correspondientes a la tasa de reposición de efectivo. Bien, hablábamos de esas 3.159 plazas de nuevo ingreso y el segundo gran bloque de plazas son las 963 plazas de promoción interna, de las cuales, en Administración General, hay 231 destinadas para la promoción interna del personal funcionario, 150 para la promoción interna del personal laboral fijo y, en el ámbito de los estatutarios, 582 plazas para la promoción interna de ese personal estatutario. De este modo, el Gobierno de Castilla y León amplía y configura ya definitivamente esta oferta de empleo público para este presente año, como decía, disponiendo de esa tasa adicional del 5%, lo cual, evidentemente, supone un refuerzo sobre la tasa de reposición que tenemos permitida. Yo quiero poner de manifiesto que la Junta de Castilla y León está tratando de responder con esta oferta a la necesidad de aportar trabajadores cualificados a nuestra comunidad, que, además, puedan dar mayor cobertura a la prestación de unos servicios públicos competitivos y de calidad, que es el objetivo del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Esta oferta, además, no solamente comprende cuerpos de administración general con perfiles de gestión puramente administrativa, sino que también recoge una oferta de grupos de especial importancia para la prestación de nuestras competencias autonómicas, como, por ejemplo, en el ámbito de los letrados, inspectores de campo, ingenieros técnicos, agrícolas, obras públicas y de otras disciplinas, agentes medioambientales, arquitectos y todo ello complementado con los más tradicionales, como esos cuerpos de gestión, ese cuerpo de administrativos, el de auxiliares o el cuerpo administrativo económico-financiero. En definitiva, la dotación a la Administración autonómica de renovados profesionales de adecuado perfil técnico que puedan tomar el testigo de aquellos que ya han trabajado por esta comunidad y que, además, van a dejar de prestar sus servicios. Quiero, en este sentido, volver a lanzar un mensaje que, en mis intervenciones en el ámbito de la función pública, viene a ser recurrente. Y es que seguimos apostando por un cuerpo de jóvenes opositores en Castilla y León, que se queden en Castilla y León, que trabajen en y para Castilla y León, que puedan ver una oportunidad atractiva de empleo y de desarrollo de proyecto de vida personal y profesional vinculado al empleo público que pone en marcha la Junta de Castilla y León, un empleo público especializado, de calidad y estable. Creemos decididamente que el futuro de esta comunidad también pasa por el hecho de que, en nuestra función pública, seamos capaces de captar, mantener e impulsar el talento tan importante que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y para ello, como decía anteriormente, también esta oferta apuesta por ese desarrollo y carrera profesional de todos los empleados públicos a través de unos incrementos notables de las plazas de promoción interna, de esa capacidad de que personas ya vinculadas a la Administración puedan progresar en el seno de la misma a otras plazas de superior categoría. Y en ese sentido hay un incremento de hasta un 67% de personal funcionario y de 59% en personal laboral de promoción interna. Lo cual, como decía, permite ese desarrollo profesional y personal de los trabajadores en una carrera administrativa real que pueda preservar ese talento de los empleados públicos. Con ello, estamos, además, cumpliendo el compromiso suscrito en el año 2019 de incrementar de modo progresivo las plazas de promoción interna entre los grupos profesionales que se fijó en el entorno del 40%. Quiero recordar, además, que la oferta de empleo público del año 2020 no es un mero instrumento técnico o teórico, sino que conlleva una aplicación práctica. Y la aplicación práctica de las ofertas de empleo público es algo a lo que hemos estado dedicados también desde el inicio de esta legislatura. De hecho, quiero poner de manifiesto que a lo largo del año 2020 ya se han venido convocando hasta 31 procesos selectivos que proceden de ofertas de empleo público de ejercicios anteriores y que permitirán sumar efectivos a la comunidad, tanto para la estabilidad del empleo, lo cual nos permitirá poder alcanzar en algún momento el objetivo de reducción de nuestra temporalidad a esa tasa del 8% que marca la ley y que ahora mismo estamos superando. Quiero poner de manifiesto también en este sentido que en la visita que ayer la ministra de Función Pública, de Administraciones Públicas y Política Territorial, Carolina Daria, excursó al presidente de la Comunidad Autónoma, tuvimos posibilidad de trasladarle esa preocupación que existe entre todas las Administraciones Públicas para desarrollar los instrumentos oportunos que permitan reducir la temporalidad tan alta que tenemos en las Administraciones Públicas. Después de las diversas sentencias, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del propio Tribunal Supremo en España, es el momento de dar un impulso decidido para la estabilización de todo ese personal temporal que yo creo que tanto talento aporta a las Administraciones Públicas y de los cuales, evidentemente, seguimos esperando mucho y tenemos que ser capaces de poder desarrollar los mecanismos oportunos para reducir esa temporalidad. Quiero decir también que a los procesos selectivos correspondientes a esas ofertas de empleo público que he indicado anteriormente, vamos a seguir convocando más procesos selectivos en el primer trimestre del año 2021 y esto es un trabajo incesante que no ha parado y que además no se ha visto interrumpido durante la pandemia. Por ello, y adicionalmente a la oferta de empleo público, hoy también quiero anunciarles que he firmado ya y por tanto se publicará de modo inminente nuevos procesos selectivos que van a ser publicados la próxima semana. Van a ser un total de cinco nuevos procesos selectivos que llevan asociado un total de 106 nuevas plazas, de las cuales en el turno de promoción interna habrá 75 plazas del Cuerpo de Ingenieros Superiores Agrónomos con un total de 20 y de Ingenieros Técnicos Agrícolas con un total de 55 plazas y adicionalmente en el turno libre se convocarán 31 plazas en total, de los cuales 11 serán para arquitectos, 18 para aparejadores y arquitectos técnicos y 2 para el Cuerpo Facultativo de Estadísticas. Estas plazas que vamos a convocar en estos cinco nuevos procesos selectivos vienen a sumar a las ya convocadas desde el inicio de legislatura que comentaba anteriormente y que, como comenté hace escasos días, sumaban más de 1.100. Por tanto, ya vamos a tener un total de 1.205 plazas que han sido convocadas con estos nuevos procesos que se van a publicar la próxima semana. Por tanto, y en definitiva, un intenso trabajo en el ámbito de la función pública en nuestra comunidad, que además en el 2021 verá intensificadas acciones en herramientas fundamentales para consolidar nuestra función pública, como va a ser esa nueva ley de función pública en la que ya se está trabajando, como una nueva ley de cuerpos y escalas que permitirá adaptar mejor las titulaciones existentes en el nuevo espacio Bolonia a los puestos de trabajo que se desarrollan con las diversas funciones que presta los servicios públicos de la comunidad autónoma, avanzando también decididamente en la herramienta fundamental para el personal laboral de la Junta de Castilla y León, como es ese nuevo convenio colectivo que dará cobertura a este personal y avanzando en una herramienta que sin duda, y la pandemia así nos lo ha enseñado, va a resultar crucial, como es el teletrabajo. También trabajamos en ese nuevo decreto de regulación del teletrabajo en desarrollo de lo aprobado recientemente en el Gobierno, en el Estatuto Básico del Empleado Público. Y todo ello también acompasado de ese intenso trabajo para poder dar una solución a la temporalidad en la Administración Pública y esas nuevas estructuras en las que tendrá que basarse la función pública en Castilla y León con las relaciones de puestos de trabajo en las que ya estamos trabajando de modo intenso. Y todo ello de la mano del diálogo permanente y el consenso con las organizaciones sindicales a las cuales, evidentemente, agradecemos la colaboración, el trabajo, las aportaciones y también, por qué no decirlo, las discrepancias en los momentos oportunos para poder avanzar en un camino que, evidentemente, tenemos que llevar adelante juntos, en el cual compartiremos muchos momentos de reuniones, de negociación, por el bien de la función pública de Castilla y León y, por tanto, por el bien de los servicios públicos de Castilla y León y, en definitiva, por el bien de los castellanos y leoneses. Por mi parte, hasta aquí era la parte que tenía que anunciarles y creo que hay posibilidad de alguna pregunta si alguien tuviera alguna. Gracias. Gracias, consejero. Abrimos entonces el turno de preguntas y damos la palabra, en primer lugar, a Eva Marín, de la cadena SER. Eva, adelante, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Quería saber si con esta oferta pública de empleo se da ya satisfacción a todas las necesidades expuestas, sobre todo por la parte sindical, para cubrir la atención al ciudadano y, sobre todo, por las peticiones que se llevan reiterando de incrementar la plantilla de inspectores. Yo no sé si con ello ya se dan por cubierta o se dan por satisfechos a la hora de cubrir las necesidades en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias, Eva. Yo creo que no se cumplen todas las expectativas. Siempre, evidentemente, como es natural, por otra parte, pues desde las organizaciones sindicales se aspira a poder disponer de un mayor número de plazas vinculadas a la oferta de empleo público. Pero es verdad que hay un condicionante que a nosotros nos marca, que es la tasa de reposición. Si se eliminara esa tasa de reposición, probablemente la comunidad autónoma podría apostar por un mayor número de plazas en sus ofertas de empleo público. Es verdad que esto ha sido comunicado a las organizaciones sindicales y conociendo que es un aspecto sobre el cual nosotros no podemos tomar decisiones porque estamos sometidos a las decisiones que vienen, evidentemente, del Gobierno de la Nación, pues aunque hemos trasladado y lo hemos hecho en varias ocasiones la solicitud de eliminación de ese porcentaje en la tasa de reposición, evidentemente, estamos limitados. No obstante, sí que es verdad que, como le he indicado anteriormente, en algunos de esos cuerpos y entre ellos están esos inspectores, hemos ampliado un 5% más que nos permite la normativa por el cumplimiento de determinados parámetros técnicos que tampoco voy a detallar aquí y hemos hecho un esfuerzo adicional con 28 plazas en algunos de esos cuerpos donde sí que teníamos capacidad de aumentar un 5% la tasa de reposición. Damos la palabra a continuación a Adrián Arias de la Agencia EFE. Adrián. Sí, hola. Muy buenos días, consejero. Sí, yo quería preguntar. Sindicatos como CESIF han lamentado que los porcentajes de interinidad en sectores como educación se sitúen en torno al 25%, como cuando estos deberían estar en torno al 8%. Por ello, le quería preguntar qué medidas concretas se van a tomar para reducir este índice de interinidad y si este tanto por ciento que ha anunciado va a ser suficiente para llegar a lo que marca y estipula la ley. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Coincidimos en el análisis de que los porcentajes de interinidad que tenemos ahora mismo no solamente en ese tipo de cuerpos sino en otros de la Administración Pública son muy elevados. Es verdad que el firme compromiso que tenemos es el de la estabilización del empleo en esta legislatura y algunas de las soluciones pasan por esas convocatorias de plazas. Por eso, insisto tanto en la importancia que tiene en que vayamos convocando sucesivamente procesos electivos para tratar de reducir al máximo posible la interinidad. Nuestro objetivo en esta legislatura es tratar de alcanzar ese 8%. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos en intentar alcanzar y cumplir ese objetivo y sin duda hay determinados perfiles donde sí que demandamos la posibilidad de consensuar una solución a nivel estatal por parte del Gobierno en buscar fórmulas para que determinado personal digamos que está desde el punto de vista de la Administración está como indefinido a veces no fijo o que tiene un personal temporal que está vinculado a la Administración pero que no ha accedido a través de los mecanismos habituales que podamos darle una solución a ese problema también. Es decir, hay un cúmulo de circunstancias en las que estamos trabajando ya pero insisto nuestro objetivo a través de la convocatoria de más procesos selectivos y a través de otros mecanismos que esperemos poder digamos obtener en inicios del próximo año 2021 reducir ese porcentaje de interinidad con el que estamos completamente comprometidos. En la agencia ICAL tenemos a visitación Andrés así que cuando quieras visi puedes hacer tu pregunta. Sí, buenos días consejero. Ha dado especial importancia a retener el talento. Yo no sé si ahí nos puede precisar algo más como no sé si hay algo especial ahí en esta selección y luego no sé si nos quiere nos puede recordar la tasa actual de temporalidad. Ha dicho que el objetivo es llegar al 8% pero no creo haber escuchado la que es en este momento. Y también le quería preguntar sobre las 35 horas que el otro día bueno hubo un tenso debate en las Cortes un poco sobre este tema y no sé si se mantiene este compromiso. Ya dijeron que no va a ser posible que este no es el momento oportuno para aplicar en las 35 horas pero le quería preguntar si la Junta sigue manteniendo este compromiso y en qué momento esperan que se pudiera cumplir. Gracias. Muchas gracias visitación. Sobre la primera de las cuestiones la captación el mantenimiento y el impulso del talento en Castilla y León es fundamental para el desarrollo de la función pública. ¿Por qué? Tenemos la suerte de contar con uno de los mejores sistemas educativos no solamente de nuestro país sino de Europa y de todos los países que componen la OCDE los informes PISA así lo acreditan. Tenemos unas magníficas universidades en nuestra comunidad autónoma. Estamos formando a generaciones muy cualificadas de castellanos y leoneses jóvenes que tienen una preparación magnífica. Por tanto tenemos que hacer posible que la función pública en Castilla y León sea atractiva para ellos con la posibilidad de que vean en su tierra en Castilla y León la oportunidad de desarrollar un proyecto de futuro un proyecto de vida personal y profesional. Por eso estamos tan firmemente convencidos con el objetivo de sacar adelante procesos selectivos y ofertas de empleo público que incluyan esas plazas de personal especializado vinculado a determinadas titulaciones universitarias tan amplio un aspecto tan amplio de ellos que pueden permitir que cuando un estudiante universitario accede a una determinada carrera piense que al final de esa carrera también podrá vincularse a la función pública en su comunidad autónoma en Castilla y León. Vamos a intensificar acciones y esfuerzos en esa medida otras que haremos complementarias que estamos trabajando en su diseño ya en colaboración con las universidades de Castilla y León porque nuestro objetivo es que teniendo en cuenta que van a ser miles de empleados públicos los que se jubilen en los próximos años queremos incorporar jóvenes talentosos a la función pública de Castilla y León porque creemos que va a ser un activo fundamental para el futuro de los mejores servicios públicos que podamos darles a los castellanos y leoneses. En lo relacionado con la tasa de temporalidad es verdad que no le he ofrecido el dato en el que estamos en la actualidad porque es un dato que se ve muy alterado por la situación propia de la pandemia y es que hay que recordar como se ha puesto en manifiesto y aquí yo creo que ya lo ha hecho en varias ocasiones tanto el portavoz del gobierno de la junta como el propio presidente en sus comparecencias en las cortes son muchos las personas que se han vinculado al ámbito de la sanidad al ámbito de los docentes al ámbito de los servicios sociales y también a otros ámbitos en la lucha contra la pandemia todo ello a través de contrataciones temporales por tanto el porcentaje ahora mismo queda distorsionado respecto a lo que sería el habitual que teníamos y que estaba situado entre el 20 y el 28% aproximadamente antes del inicio de la pandemia ahora probablemente estemos en cifras posteriores perdón en cifras superiores pero insisto no me gustaría darle primero porque fluctúa mucho la cifra y segundo porque está muy condicionada por esa circunstancia y sobre la última de las cuestiones bueno yo creo que hemos sido capaces así se ha demostrado de hacer un ejercicio de responsabilidad muy importante del cual quiero atribuir todo el éxito a las organizaciones sindicales para que hayamos sido capaces durante esta pandemia de centrarnos en lo verdaderamente importante era que era poder atender los servicios públicos sin acudir a otro tipo de debates que nos distrajeran de la atención principal de prestar buenos servicios a los castellanos y leoneses en ese sentido la administración ha sido flexible a la hora de plantear los escenarios de jornada planteando diversas alternativas todo ello compatibilizando con la protección de la salud de nuestros empleados públicos y es verdad que aunque este debate ahora mismo no forma parte de la agenda en la que estamos trabajando los distintos aspectos que forman el día a día de las mesas de negociación nosotros no podemos rehuir el hablar de un asunto que ha formado parte de la actualidad desde el inicio de legislatura sin embargo creemos que hay ahora mismo un número de asuntos lo suficientemente importantes y trascendentales para el desarrollo de la función pública que son los que ocupan nuestras prioridades en este momento pues nos vamos a Europa Press ahí tenemos a Joaquín Cazaña adelante Joaquín Sí, buenos días no tengo más preguntas porque van en esa línea en el tema de las 35 horas no sé si en ese caso en el de las 35 horas quizá por profundizar un poco más a la vista de que no se sabe muy bien cuándo puede terminar todo lo que conlleva la pandemia no sé si se marcan algún plazo para que de cara al año que viene quizá verano o algo se pudiera ir pensando en ello aunque no sea la agenda actual pero sí empezar a hablar de cuándo se podría o empezar a hablar o poner en marcha gracias Gracias Joaquín como bien decías efectivamente ahora tenemos centrados todos nuestros esfuerzos en algunos aspectos de los cuales he ido avanzando que son yo creo que esenciales para el desarrollo de la función pública de Castilla y León en los próximos meses pero con naturalidad cuando las circunstancias nos permitan abordar todo lo que tenga que estar sobre la mesa lo vamos a hacer evidentemente yo no puedo anticipar una fecha concreta para abordar este asunto estamos ahora mismo centrados como decía anteriormente en lo que creemos que es lo más importante en Castilla y León que es esa lucha contra la pandemia y que es que nuestros empleados públicos estén protegidos y que tengan la capacidad de desarrollar una jornada en unas condiciones razonables y adecuadas que permitan la prestación de esos servicios públicos que son tan importantes para los castellanos y leoneses y no querría anticiparme algo que evidentemente podrá venir en un futuro próximo y que abordaremos con naturalidad Quedan pendientes tres intervenciones más la primera de ellas nos lleva al norte de Castilla ahí está Susana Escribano así que adelante Susana cuando quieras Hola buenos días consejero yo le quería pedir por favor si nos puede recordar cuál es la tasa de reposición con la que tienen que trabajar y luego ha hablado de que hay mil doscientos cincuenta plazas convocadas ya en marcha no sé si nos puede dar la cifra de los aspirantes en los procesos en los que ya se haya cerrado el plazo de inscripción y la perspectiva de convocatoria de exámenes y los posibles cambios que por la pandemia o por la reforma que quieran hacer ustedes en las pruebas de acceso a la función pública tengan decididos ya aplicar a estos exámenes a estas pruebas de acceso de estos nuevos procesos de acceso a la función pública Gracias Susana la tasa de reposición sigue fijada en el cien por cien y por tanto no podemos sobrepasar de esas previsiones que es lo que nos gustaría para poder ampliar más la oferta de empleo público sobre los datos más concretos en relación con todas las ofertas bueno desde que hemos ido iniciando procesos selectivos sabemos que ya hay en esos treinta y unos procesos ya hay varios en los que ya tenemos listados de admitidos de personas que participaron en la oposición en algún caso se ha hecho ya algún examen sí que quiero hacer una pequeña mención antes de darle la palabra a la directora por si puede ampliar la información que probablemente como tiene mayor conocimiento en profundidad de estas cuestiones pero una de las cuestiones que hemos incluido como novedad ha sido un protocolo relacionado con el desarrollo de los procesos selectivos en Castilla y León una cuestión que me parece muy importante porque hemos diseñado todo un itinerario para la protección de la salud tanto de los tribunales como de los opositores incluyendo la posibilidad de que aquellas personas que siendo aspirantes a participar en un proceso selectivo tenían que hacer un examen para el cual tenían una fecha y que han resultado positivo poco antes de esa fecha y por tanto no tenían capacidad de acudir al examen la Junta de Castilla y León está haciendo ese examen de hecho creo que tenemos un caso que ya así lo acredita lo cual yo creo que demuestra nuestra sensibilidad también con esta circunstancia y no solo eso sino que también hemos marcado un protocolo que hace que para aquellos procesos selectivos donde vayan a concurrir más de 300 aspirantes podamos descentralizarlos en otras provincias de Castilla y León para minimizar al máximo posible el riesgo que puede conllevar una actividad de esta naturaleza y por supuesto proteger la salud de los tribunales calificadores y por supuesto de los opositores Paloma Gracias consejero con respecto a los procesos selectivos la mayoría de ellos están ahora en fase de listados provisionales con la admisión de solicitudes como dice el consejero innumerables en algunos de ellos y están depurando dichas solicitudes en los plazos que establece la norma entendemos que a lo largo del primer trimestre del año que viene de 2021 podrán empezarse a celebrar los exámenes además así con mayor garantía de tranquilidad en materia de protección de salud pública tenemos y estamos ya en curso de celebración de un proceso de promoción interna de administrativos se está celebrando ya se ha celebrado el primer ejercicio y próximamente se celebrará el segundo así que están todos en marcha con las limitaciones de salud pública y con las limitaciones de los plazos que hemos tenido suspendidos en el primer trimestre de este año por lo tanto seguimos trabajando damos la palabra a continuación a Miriam Antolín del diario ABC Miriam Hola buenos días yo quería preguntarle al consejero si no le he entendido mal están trabajando en el decreto de teletrabajo que es una cosa que se ha impulsado especialmente durante la pandemia quería saber si ya se está negociando y cuándo tienen previsto que se apruebe gracias Miriam si nosotros hemos tenido la posibilidad durante la pandemia de avanzar en esta cuestión de abordarla en profundidad y sobre todo porque tal y como estaba regulado el teletrabajo hasta ahora no permitía desarrollar determinadas actuaciones que los empleados públicos van a tener que hacer a partir de la nueva regulación es verdad que ha habido un porcentaje de trabajo no presencial que no podríamos confundir con lo que técnicamente significa el teletrabajo y las capacidades de conexión y de interconexión con los propios sistemas informáticos de la Junta de Castilla y León y la gestión de los expedientes que corresponde a cada empleado público hemos colaborado con el ministerio al que he aludido anteriormente cuya titular es Carolina Darias el ministerio de Administraciones Públicas y Administración Territorial para sugerirles cómo debía estar regulado ese teletrabajo a nivel básico en el Estatuto Básico del Empleado Público tuvieron en buena medida en cuenta nuestras opiniones y consideraciones y ahora nos hemos dado un plazo de seis meses para culminar el proceso que permita aprobar ese decreto de teletrabajo ya hemos iniciado los trámites de publicación en gobierno abierto ya se está negociando con las organizaciones sindicales a este respecto y ya estamos valorando el impacto que puede tener también en la administración pública porque evidentemente el desarrollo de un teletrabajo en condiciones adecuadas va a requerir una inversión en material tecnológico que evidentemente pues tendrá que ser importante y que tendremos que determinar por tanto para poder hacer el análisis de todas esas cuestiones ese plazo que ha marcado el desarrollo del estatuto básico del empleado público para la finalización de la negociación y la aprobación del decreto lo ciframos en seis meses y por tanto en el inicio del verano de 2021 es seguro que verá la luz Pues el cierre de este turno de preguntas lo pone Luis Falcón de Noticias Castilla y León Luis adelante Buenos días Consejero ha comentado que prevé que la pandemia repercuta en futuros ejercicios ¿se puede contabilizar de algún modo el número de plazas que se dejarán de ofertar? Bueno lo que puede ocurrir es que nos condicione a la hora de poder ponerlas en marcha pero en ningún caso queremos dejar de convocar ninguna de las plazas de la oferta de empleo público no solo de las que aprobamos en 2020 sino de las que tenemos pendiente de 2017 y 2018 de tal manera que puedo asegurarles que nuestro firme compromiso es de cumplir con todas y cada una de las convocatorias previstas en las ofertas de empleo público que ya tiene aprobada esta comunidad autónoma sabemos que puede incidir la situación de la pandemia sabemos que nos puede dificultar pero vamos a hacer todo lo posible todo lo que esté en nuestra mano y lo haremos para que no se quede por el camino ni una sola plaza sin convocar muchas gracias a todos aquí terminamos y lo haremos y lo haremos Gracias.